Hola, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas bueno, seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar en estos momentos primero vamos a ver como están las energías en el tema económico, laboral, profesional y después vemos como están las energías en el tema sentimental entrada de dinero algunos estáis en un trabajo que no estáis a gusto, que no estáis bien estáis teniendo decepción con algunas personas os están decepcionando algunas personas en vuestro entorno laboral hay entrada de dinero, económicamente vais a mejorar bastante algunos vais a hacer una colaboración con otras personas vais a empezar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento con otras personas y personas confiables, personas que vais a estar a gusto en ese emprendimiento hay un nuevo comenzar, un nuevo proyecto, vais a tener un nuevo trabajo vais a estar en una posición de un demando, de un buen puesto de trabajo de donde vais a estar a gusto y sobre todo que económicamente va a ser un trabajo que os va a reportar beneficios algunos estáis en una fase de algún cierre de negocio de cerrar algún negocio, algún trabajo también que no se va a renovar el contrato que se termina, algo se va a acabar algo vais a cerrar en vuestra etapa de vida pero porque nuevas cosas van a llegar nuevas cosas llegan es una situación que vas a dejar atrás y un nuevo comenzar un nuevo comenzar nuevas aventuras, nuevos proyectos, nuevas ideas nuevas cosas van a estar llegando vas a estar rodeado de una magia especial van a ocurrirte cosas mágicas lo que es en el tema económico y en el tema laboral deja atrás esos pensamientos, esa negatividad ese miedo que tienes, esa situación mala ha terminado esa situación ya complicada se termina no tengas dudas, no tengas tantos miedos vas a hacer esas colaboraciones hay terceras personas y digamos que vais a estar en un entorno familiar bueno, agradable y en un entorno apoyados por vuestra gente por vuestras personas queridas bueno, vamos a ver como vas a estar en el tema sentimental vamos a ver como están las energías para las personas que estáis en una relación de pareja todo va a ir mejor te dicen que vas a tener que tomar decisiones y que todo va a ir mejor y que se van a llegar a algunos acuerdos te dicen que tus sueños se van a hacer realidad que vas a entrar en una etapa mucho más feliz pero tienes que tomar decisiones para modificar tu situación actual y tener claridad tienes que tomar decisiones la situación que estás atravesando ahora mismo te está demandando un diálogo abierto más comunicación te dicen que te liberes del pasado que se aproxima un futuro muchísimo más enriquecedor deja de querer controlarlo todo vas a poder hacer todo lo que te propongas ya mismo persigue aquello que deseas para atraer a personas que van a estar dispuestas a ayudarte en esta situación que puedes estar atravesando estás atravesando una situación bueno pues un poquito compleja que tienes que tomar decisiones vienen cambios vienen cambios y se acerca nos dicen que se acerca un final feliz que hagas actividades que hagas alguna actividad que disfrutes con esa actividad tienes que liberarte de ataduras ahora mismo que te retienen y tienes preocupaciones innecesarias que dejes atrás esas preocupaciones innecesarias la situación difícil te dicen que has concluido que vas a ser libre y que ahora tienes por delante nuevas oportunidades para tu felicidad dejas atrás un pasado tus deseos se van a ver realizados ten paciencia por favor ten paciencia ten paciencia porque las cosas se van a ir dando vas a tener una evolución espiritual importante tienes que sanar sentimiento pero vas a decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo vas a comenzar una etapa muchísimo mejor porque ha concluido digamos que una etapa de tu vida ha concluido ya bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen ninguna relación sentimental va a llegar alguien a tu vida va a haber muchísimo amor muchísima conexión esta persona que llega a tu vida es como que quiere formar familia aunque en un principio va a tener dudas va a tener bastantes dudas también te están diciendo que que ahorres dinero que no gastes que tengas cuidado con los gastos nuevo trabajo nuevo 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 comenzar en un trabajo nuevo o un cambio de puesto o algo tú tienes como algunas preocupaciones tú tienes deseos de una relación romántica tienes muchos miedos muchos miedos tu cabeza es como que no quieres ver las cosas nuevas que van a llegar y llegan cosas fabulosas a tu vida pero en un momento dado la persona que llega a tu vida no va a tener las cosas claras porque hay hay alguna atadura que le mantiene que le va a mantener con dudas con respecto a empezar una nueva relación pero sí que se va a dar pero no va a ser algo rápido porque hay terceras personas hay terceras personas en la vida de esta persona pero logras 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 digamos lo que te propones lo que tienes en mente y lo que te vas a proponer lo vas a lograr va a ser un reto para ti pero guíate por tu intuición afronta tus miedos también afronta esos miedos que tienes actúa con determinación sigue adelante y toma las decisiones con el corazón porque va a haber un compromiso afectivo y va a haber mucho el amor va a tener mucho poder el amor va a poder con todos los obstáculos con todo lo que se va a presentar va a poder el amor va a poder o sea que vas a a triunfar vas a estar rodeado de magia va a ser una relación donde va a haber mucha magia digamos que se van a dar las las circunstancias se van se van a dar para que esa relación al final triunfe pero va a ser despacio porque como que va a haber algunos obstáculos pero al final el amor como digo yo el amor lo puede todo bueno pues esto es lo que tenemos espero que si te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz